Toca va a ir a caramba como la niña enamorada caramba como la niña enamorada recordando a su poeta caramba como siempre Sebastiana 2 y por la mañana parece que lo siente por la mañana la Sebastiana sí, linda morena Pablo viene cantando bellos poemas desde el puerto te llama la Sebastiana ¡Viva Chile! ¡Viva Las Cuecas! ¡No!